Claro, que este señor haga un tuit, por ejemplo, sobre lo que debería hacer España con las energías renovables y que nuestro presidente del gobierno le conteste diciendo, sí, mire, señor, aquí estamos haciendo no sé qué. Lo que publicó en Twitter Elon Musk sobre las energías renovables en España es algo que muchas veces ha propuesto Pablo Iglesias. España debería construir una red masiva de energía solar, podría suministrar electricidad a toda Europa. ¿Qué tiene de malo este tuit? Podrás estar en desacuerdo con él, pero es que justamente Pablo Iglesias está de acuerdo con este tuit. Entonces, ¿cuál es el problema? Que eso lo escribe Elon Musk. El problema no es el qué, sino es el quién. Con lo cual, ¿qué estamos diciendo? Que Elon Musk no debería poder escribir nada, o que si escribe algo no debería tener ningún tipo de repercusión. ¿Y cómo controlas eso? ¿Qué pasa? Que en una red social pública, si Elon Musk publica un tuit, no va a tener repercusión. Habría que censurar la repercusión que puede tener ese tuit. Porque aparte, lo que le contesta a Pedro Sánchez a Elon Musk es, tu propuesta ya la estamos implementando y damos la bienvenida a todos los inversores extranjeros. Básicamente, tráenos tu dinero para acelerar el desarrollo de la energía fotovoltaica en España. ¿Qué pasa? Que tampoco Elon Musk ha de poder invertir en España, o tampoco el presidente del gobierno de España o de ningún otro país ha de invitar a inversores extranjeros a invertir en España. ¿Qué problema tiene todo esto? Es que me parecen argumentos tan sumamente ridículos contra la adquisición de Twitter por parte de Elon Musk, que creo que ponen de manifiesto que mucha gente está muy nerviosa por lo que pretende hacer Elon Musk con Twitter, que no es restringir la libertad de expresión, sino ampliarla.